Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Benedicto XVI dispuso que se destruyeran todos sus documentos privados. Monseñor Ganswain asegura que el Papa Emérito dispuso entre sus últimas voluntades acabar con sus cartas y manuscritos y que lo aplicará sin excepción alguna. Recibí instrucciones precisas de él que me siento en conciencia obligado a respetar sobre su biblioteca, los manuscritos de sus libros, la documentación del concilio y su correspondencia. Así lo relata Monseñor Ganswain, secretario privado de Benedicto XVI, en su último libro que está a punto de salir según ANSA. San Juan Pablo II también había dado una disposición similar, sin embargo su secretario privado la ignoró porque quería preservar importantes registros privados del difunto Papa para la investigación histórica. Monseñor Ganswain dice que lo aplicará sin excepción alguna. Ganswain también relata en el libro que recibió instrucciones precisas de Benedicto XVI sobre a quién debía entregar que especialmente de su biblioteca, desde sus manuscritos de libros hasta documentos del concilio Vaticano II y correspondencia. Albacea. Además, Benedicto XVI dejó instrucciones respecto a su herencia material, para lo cual lo nombró a él, a Ganswain, como Albacea. El Papa Emérito actualizó las instrucciones pertinentes varias veces, la última vez, en 2021. ¿Y tú qué piensas de esta decisión final de destruir todos sus escritos, manuscritos y documentos de Benedicto XVI? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor. Doctora XVI Gracias.